José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿qué le parece? Da la impresión de que Juanma Moreno tiene bastantes expectativas de poder gobernar en solitario en Andalucía, ¿no? Sí, pues fíjese usted cómo cambian las cosas, ¿no? En tan poco tiempo ha pasado de tener unas expectativas que ciertamente no eran buenas, después del resultado de Castilla y León y después de la crisis por la que atravesó el Partido Popular, de manera que en ningún momento pensó en adelantarlas, pues a tener ahora unas circunstancias que ciertamente le llevan a pensar que lo mejor es adelantarlas, aunque tal como están las cosas y las fechas, tampoco se puede decir que sea un adelanto estrictamente, no si es un adelanto de meses, pero la legislatura está ya terminada y está cumplida. Por tanto, sí que yo creo que se producirá. Lo que pasa es que, como eso es algo que solo está en la mente del presidente de la Junta de Andalucía, pues mañana en principio saldremos de duda, porque la fecha esta que usted ha citado, la del día 12, es la que en principio parece que tiene menos complicación de todas, ¿no? Y las encuestas internas, no solamente esta del español, que en efecto dan un resultado que coincide mucho con las encuestas internas que estaba teniendo el Partido Popular y que le dan un resultado muy holgado y bueno, que con una extensión de Vox o, en todo caso, suponiendo que Ciudadanos obtenga también algunos escaños, que es posible que los tenga, porque Juan Marín es un hombre que está bien valorado en la comunidad autónoma, pues podría servirle para seguir, para reiterar y para seguir como presidente de la Junta de Andalucía otros cuatro años. ¿Y cree usted que son estas buenas expectativas electorales que tiene Juanma Moreno las que le impulsan a no asistir mañana a la toma de posición de Mañueco? ¿Para evitar la foto cerca de un gobierno de coalición entre PP y Vox? Sí, yo creo que ahora mismo, aunque al final si tienen que llegar a algún tipo de alianza con Vox, me imagino que no va a tener más remedio que hacerlo, como ha ocurrido en Castilla y León. Yo creo que ellos huyen de esa imagen, porque hay que tener en cuenta una cosa. En las encuestas que está teniendo ahora mismo el Partido Popular a nivel nacional, como en la Andalucía, de donde está sacando escaños el Partido Popular, el señor Moreno Bonilla y también Feijó, pues básicamente es del Partido Socialista, de Ciudadanos y del Partido Socialista. Lo que está ocurriendo con Vox es que no está creciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ellos están con un tacto muy exquisito a efectos de seguir con esta senda y permitir que efectivamente puedan seguir teniendo un cierto crecimiento por el centro y por el centro izquierda. Quien tampoco va es el propio Feijó. En algún momento Feijó deberá definir cuál es la postura del nuevo PP que él lidera, si tiende la mano a Vox, si no la tiende, si estaría dispuesto incluso a pactos con el Partido Socialista. Tarde o temprano va a llegar ese momento de que aclare su postura, ¿no? Sí, pero mientras pueda escabullirse como ha hecho la toma de posesión, pues lo va a hacer. Y porque esa es su estrategia. Su estrategia es que, bien, si al fin y al cabo esta es una decisión de un gobierno autonómico, los gobiernos autonómicos, y eso lo ha dicho él desde el principio, aunque no nos engañemos, el Partido Popular es un partido centralizado y al final si el presidente dijera que no a una determinada alianza no se va a producir. Pero él es coherente con lo que ha venido diciendo, que es que las comunidades autónomas y las presidencias regionales pues son autónomas en ese sentido para decidir las alianzas que pueden tener, ¿no? Y, bueno, eso es lo que a él le permite decir que le parece bien lo que está haciendo el Partido Popular en Castilla y León, pues es una decisión del Partido Popular allí, pero él tampoco se quiere hacer una fotografía que le pueda acercar mucho a Vox porque está en esa estrategia que, en principio, no le está funcionando mal. Ya veremos cuando pase un poco más de tiempo pero ya sabe usted que en política cuatro semanas son casi un año en ocasiones, ¿no? Y las cosas cambian una barbaridad de una semana a otra. Bueno, los datos que tenía el Partido Popular antes de la llegada de Feijóo eran bastante malos, con un crecimiento permanente y hasta en algún momento imprevisible y diríamos que incluso exagerado de Vox y eso parece que ahora está contenido que Feijóo está subiendo y no está subiendo porque Vox está retrocediendo con relación a las últimas encuestas, pero no con relación a los resultados que ya ha obtenido. Y Feijóo, en ese sentido, yo creo que él tiene la estrategia de conseguir votos por el centro y por el centro izquierda, es decir, conseguir votos del Partido Socialista. La misma estrategia que, como hemos comentado antes, tiene Moreno Bonilla en Andalucía. Hay que saber que, por ejemplo, en Andalucía el electorado tradicionalmente está muy volcado a la izquierda, como ha demostrado el hecho de que el Partido Socialista ha gobernado durante tantísimas legislaturas seguidas. Por eso yo creo que tratan de huir de esa fotografía y por eso no va ni Feijóo ni Moreno Bonilla a la toma de posesión de mañana. Bueno, hoy hemos arrancado el programa justamente con la encuesta que publican ustedes en La Razón, que viene a decir que el efecto Feijóo existe, que el PP ha recuperado 200.000 votos, que le saca 24 escaños al Partido Socialista. Es decir, Feijóo efectivamente está mejorando mucho sus expectativas, ha conseguido ya consolidar que ha adelantado al Partido Socialista, pero todas las encuestas y todos los soteos siguen recordándole que para gobernar necesita una mayoría absoluta que no alcanza, a no ser que sume con Vox. Sí, lo que pasa es que para las elecciones generales queda todavía a salvo que se produjese algo que no creo que vaya a suceder, pues no sé, que es una convulsión tan grande que no tuviera más remedio Pedro Sánchez que convocar elecciones. Yo creo que falta todavía mucho tiempo, muchos meses, y por tanto ya veremos qué es lo que sucede. Primero, si en efecto en Andalucía el Partido Popular y el señor Bonilla pues tienen un resultado bueno que les permite gobernar, eso le va a dar más posibilidades desde el punto de vista del respaldo electoral. Y después hay que ver qué pasa también en las elecciones autonómicas y municipales en donde en buena lógica si ese ritmo de crecimiento se sucede, pues lo normal también es que el PP consiga un mayor respaldo. Por tanto, en unas elecciones generales las cosas pueden cambiar, ahí el voto útil siempre es importante y ya veríamos qué es lo que sucede. Lo que sí se está demostrando es que Feijó pues tiene, no sé, tiene un cierto carisma y tiene un cierto atractivo para un voto que en otras circunstancias era complicado que pudiera ir al Partido Popular. Y hay que tener en cuenta una cosa, que las elecciones, las elecciones generales siempre que se ganan y sobre todo si se ganan pues como las ganó el señor Rajoy y el señor Arnar con mayoría de sus absolutas, cosa que ahora pues parece más que evidente que no se va a producir, pero sí se tiene que producir un hecho que es que haya un traslado de una cuantía importante de votos que ahora podían estar en el Partido Socialista y que esos votos pasen en este caso al Partido Popular. Evidentemente cuando llegue el momento y si tiene que llegar a algún tipo de acuerdo con Vox ahí es donde el señor Feijó se va a tener que desnudar y va a tener que decidir lo que va a hacer. Yo creo que a la hora de la verdad si tiene que llegar a algún tipo de acuerdo con Vox no será mayor problema aunque sin duda alguna lo que va a intentar conociéndole conociendo su discurso del Congreso y conociendo su trayectoria lo que va a intentar es algún tipo de acuerdo de legislatura con el Partido Socialista pero eso con el señor Sánchez al frente del Partido Socialista también sabe usted que es bastante difícil que se pueda producir. Sí, sin duda bastante difícil veremos qué es lo que ocurre Don José Antonio Vera Director de Publicaciones de La Razón gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables Muchas gracias a usted y muy buenas noches Un saludo muy buenas noches A ver señor Brabezo ¿Qué?